Sobre el lamentable caso que reportamos ayer de la joven que fue abandonada en la entrada del mogote en Villa Trina, Carla Angélica Pérez durante 20 años de edad. Fue socorrida por un grupo de personas que encontraron, la encontraron sentada en el camino en el que transitaba poca gente, con su cuerpo lleno de sangre, fue llevada, fue intervenida quirúrgicamente tras recibir varias estocadas en el cuello. Lamentablemente, perdió la vida momentos después, por el hecho, fue apresado por la policía, un hombre identificado como José Ángel Ureñas Rodríguez, quien negó haber cometido la agresión, pero en el audio que escuchamos ayer de la joven agonizando, ella dijo que fue él. Entonces, habladorazo, esta joven que lamentablemente perdió la vida, también es allegada a la familia de bien adentro, ya que es prima hermana de Nelson, padrino de el niño mío más grande, así que mis condolencias a todos sus familiares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!